¡Feliz mañana Venezuela! Como siempre les saluda Luz Merín Figueroa y estamos listos desde acá desde Noticias 24 para llevarles el pronóstico del tiempo en todo el territorio nacional. ¡Comenzamos! Como pueden observar en nuestro mapa, en las principales ciudades de los estados, Distrito Capital, Miranda, Vargas, Aragua y Carabobo, se presentarán cielos completamente nublados y precipitaciones intensas durante todo el día. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿por qué hoy tampoco sale el sol? Y es que precisamente se está desarrollando una onda tropical sobre el mar Caribe, el noroccidente del país y en la zona de convergencia intertropical. Esto va a favorecer, por supuesto, las nubosidades y a su vez, en consecuencia, traerá precipitaciones en todo el territorio nacional. Seguimos con nuestro recorrido y nos vamos ahora a la costa venezolana, donde el pronóstico del tiempo se mantiene igual. Cielos completamente nublados, temperaturas entre los 32 y 33 grados centígrados y abundantes precipitaciones. Si eres de los que se deprime porque el día está nublado, yo te voy a dar algunas recomendaciones para que sepas que puedes pasar un día espectacular y maravilloso estando dentro o fuera de casa. Seguimos ahora con el occidente del país, que como ya les dije, debido a la onda tropical sobre el mar Caribe, presenta el mismo pronóstico del tiempo, abundantes precipitaciones, cielos completamente nublados. Para las ciudades principales de Yaracuy, Falcón, Cogedes y Lara habrá un poquito más de sol, pero igual se mantienen las precipitaciones durante el día y la máxima temperatura la vamos a situar en el estado Zulia, con 34 grados centígrados y la mínima 29 grados centígrados en el estado Mérida. Vamos ahora con el sur del país y mi región, Guayana, que mantiene también el mismo pronóstico del tiempo para el día. Como pueden observar en nuestro mapa, Bolívar, Amazonas, los Llanos Centrales, Huarico, Apura y Barinas, con temperaturas de 32 grados centígrados, intensas precipitaciones y atención, porque aquí puede presentarse actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. Será mejor tomar sus previsiones si se van a quedar en casa, una película entre amigos también es un buen plan. Recuerden, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba noticias24, mi cuenta, arroba Luz Mayrín Figuera y oye, a bailar para mantener el ánimo bien arriba y por supuesto mantenerse informados a través de la www.noticias24.com. Tenemos el control y tu vida y tu vida. Una herramienta fácil, rápida, segura y totalmente gratuita que Noticias24 coloca a tu servicio. Ingresa a nuestra web www.noticias24.com, compra y vende con nosotros. ¡Gracias! Gracias por ver el video.